El marido de Nicole contra las cuerdas. Manuel Urcera es conocido por ser piloto de carreras de autos, pero su fama creció exponencialmente por varios motivos. Es el flamante marido de Nicole Neumann y además tiene un listado de hechos polémicos que no hacen más que ponerlo en jaque una y otra vez. Ahora la cuestión es que podría quedar fuera de las pistas de por vida por amenazas, balazos y un episodio muy confuso. Se encontró en la técnica lo que parecía un disparo de bala, a lo cual se efectuó la denuncia, ni bien el equipo llegó a pergamino y bueno, se constató mediante un perito que no solo había un disparo, sino que eran dos. Me parece bastante grave y bastante... no sé qué palabra ponerle. Al vincular una situación de una discusión en boxes, nos tiran un auto, ¿no? Como dijimos, las cosas se le están yendo de las manos a Urcera. ¿Acaso la fama o vaya a saber uno qué? Pero la lista de hechos polémicos a su alrededor no frenan. Lo tiene que sancionar a Manuel. Me frena, me cambia, cuando lo quiero pasar acelera. Venía como podía, y la realidad es que no quería que me pase Pernía. Y nada, no sé bien qué pasó atrás, pero yo intenté ir lo más rápido que podía. Cuando vamos a hacer esa maniobra, doblando, frenando, doblando, frenando, y no... es confuso, y bueno, no vamos a terminar chocando así, casi que produce un accidente ahí llegando. Esto es, ¿eh? Pernía. Ah, acá está claro. Levanta a Urcera. Queda encajonado Pernía y lo supera a la Rauri. Y Urcera saluda a Pernía. Tengo una linda relación con las chicas. Ellas son súper cariñosas conmigo. Bueno, obviamente, una relación siempre es de a dos, ¿no? O de a más. Y cuando hay buena química, buena relación, es muy lindo, ¿no? Tengo una linda relación, la quiero un montón. Inventaron cosas, como que vos habías hecho un contrato prematrimonial para preservar los bienes de tu familia con Nicole, o que vos habías provocado enojos con sus nenas. No tiene mucho sentido. Se han inventado tantas cosas en tres años o tres años y pico, que si empezamos a repasar cada una, nos va a estar cinco horas. No tengo mucho para decir al respecto. Él, al principio, me dicen que era como amoroso, obviamente. Y desde que están en la convivencia, él no se banca, que es lo que venimos contando acá, no se banca la cosa de los adolescentes, de la convivencia. Y ha tenido comentarios muy desafortunados para con la menor, que Nicole no ha sabido enfrentar como madre y ponerle un límite. Dicen que esta persona le pidió una foto a Manur Cera y cuando le pide la foto para sacársela, le dice, che, ¿no te invitaron al partido de despedida de Cubero, el que, con tu mujer, con tu novia, y ahí él le pega una piña y le rompe la... Yo tengo otra versión. ¿Por qué me encerrás después de que te mandas un cagadón? Pues jodete, boludo. No, no, jodete las pelotas. Jodete nada. Jodete nada. No, no, jodete nada. No, 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 jodete nada. No, 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 no. No, 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 no. Hay problema entre Ulcera y Perni acá, ¿eh? Con Ulcera. Muy buenas tardes queridos amigos, amigas Aquí comienza a la tarde y comenzamos con información de último momento Ligado a este primer informe que te estábamos presentando Manu Urcera atravesando tal vez el momento más delicado de su carrera El año pasado fue denunciado por su equipo por amenazas Y por una balacera recibido en el auto de su más importante competidor Nos referimos a Leonel Pernilla Por primera vez a la tarde tiene el resultado de la pericia Y el resultado es alarmante ¿Por qué Diego Esteves? Exactamente Cari, lo que tengo en mis manos es la pericia en exclusiva Pericia de parte que encargaron los abogados Roberto Herrera y Mariano Di Giuseppe Acerca de este episodio ocurrido el 18 de noviembre Definición del campeonato clase 3 del turismo nacional Donde competían cabeza a cabeza por el campeonato A dos carreras de finalizar el campeonato Leonel Pernilla de un lado Una eminencia del automovilismo Incluso maestro de Manu Urcera en sus primeros pasos en la categoría Bueno aquí con trincantes Había habido una pelea hacía apenas unos días que había roto la relación Y en el peor momento llegan cabeza a cabeza Como si fuera una película de esas de automovilismo Donde se juegan la vida curva tras curva Bueno en ese momento cuatro disparos sobre el vehículo de Leonel Pernilla Que así todo logra quedar tercero y quedarse con el campeonato Tremendo Afuera de la pista todo tipo de situaciones de violencia En la alargada por ejemplo y ese es el primer antecedente Uno de los asistentes de Urcera que graba la alargada Y se pone justo delante de García el dueño del equipo de Leonel Pernilla Se arma una discusión La mano derecha de Pernilla reacciona Cruza al asistente de Urcera Y a partir de ahí se desata una situación que termina Con cuatro disparos sobre el vehículo de Pernilla Y además amenazas directas según el relato de los mecánicos del propio Pernilla Amenazas directas de cuatro personas Una de ellas que casualmente después de la carrera Después de aparecer el auto con cuatro disparos Con un arma en la cintura Ahora la persona que tenía el arma en la cintura es ese tal Goma No, Goma es otro ¿Goma quién es? Goma es el hombre que se cruza con el asistente de Pernilla En la alargada Esta Goma es el que va a filmar Y el que recibe, digamos, discute, se cruza Con el asistente del contrincante de Urcera Esa situación empieza ahí con este Goma como protagonista Y Goma va aparentemente, según el relato del equipo de Pernilla A buscar venganza Entonces van cuatro personas Uno de ellos Goma, el nombre es Hernán Gómez Mano derecha de Urcera Van los cuatro a buscar a Pernilla A buscar, digamos, al equipo de Pernilla A buscar venganza Uno de los que estaba con Goma Arma en la cintura Se veía, viste como te pones el arma en la cintura Y queda la remera un poco levantada Y se ve la culata del arma También, súper intimidante la imagen No, hiper intimidante Llegan y lo obligan a, digamos, al asistente de Pernilla A pedirle disculpas a este Goma A la mano derecha de Urcera Lógicamente que hace este asistente de Pernilla Le pide disculpas en el momento La situación era extremadamente amenazante Y se van, ¿sabes cómo? En una camioneta En una Toyota Hilux Color negra Se suben Paran por el motorhome Donde estaba el propio Pernilla Después de haber quedado tercero Y estar liderando, digamos, el podio Bueno, llegan en ese momento Se paran al lado en situación amenazante Camioneta negra ¿Y cuál es el dato de esa camioneta negra? Que hay cámaras de seguridad Que sitúan a esa camioneta Meta negra Aparentemente con el hombre que tenía el arma en la cintura Desde un lugar similar Eso lo va a tener que confirmar la pericia Desde donde habrían salido los disparos Cuatro que impactaron sobre el vehículo de Pernilla En carrera Esto lo descubren los mecánicos Tiempo después Imagínense ustedes Manejando un vehículo a altísimas velocidades Con los ruidos de la pista Pernilla ni se enteró Pero con un dato que puede dar un giro a la causa ¿Cuál? Una de las balas Entró de tal manera que pasó a tan solo Diez centímetros del pecho de Pernilla No le quitó la vida Se van a matar claramente Escalofriante esta situación Ahora Emanuel Lursera viene haciendo Una muy buena carrera deportiva Hizo varios podios Realmente muy bien Pero también tuvo muchos escándalos Recordemos uno que tuvo en la pista Porque supuestamente lo insultaron Le gritaron cornudo Fácil Sí, hay dos versiones Una es esa Que le dicen O le dicen cornudo a él O infieren eso de Nicole Respecto de Lucera Esto fue en mayo del año pasado En Concepción del Uruguay Donde también había una carrera Y donde hay dos versiones Una era ese insulto Que directamente lo saca Lo saca Al actual marido de Nicole Neumann Que arremete golpes de puño Con un fanático Un seguidor Que estaba ahí viéndolo O sea, no era un público hostil Era público que iba a ver una carrera Y que le había pedido una foto Y por otro lado Hay otros que aseguran que Lo que le habrían dicho es Fuiste a la despedida de Cubero El que se Plin, plin A tu novia Digo, todos eran A ver Puteas de tránsito Agravios Dichos al costado de la pista Pero lo que sí generaron Y fue comprobado En mayo del año pasado Es la violencia De este hombre Que directamente No tramitó esto con palabras Sino que fue A las trompadas Totalmente Pero también a eso Se suma Corita Que tuvo unos Idas y vueltas En chat Con una de las hijas De Nicole, ¿verdad? Sí, con Indiana Todos sabemos que Indiana Ya desde hace bastante tiempo Decidió vivir con su papá Y con Mika Biciconte Y de alguna manera Esto marcaba alguna diferencia Con su mamá Con Nicole Neumann Que la relación entre ellas No estaba del todo bien Y apareció Un audio En realidad El audio No apareció Pero sí apareció El contenido de ese audio Donde Ursera Se dirigía De una manera Muy particular Hacia Indiana La hija de Nicole Y de Cubero ¿De qué manera, Cora? Al parecer en ese audio Lo que le decía Un audio de Mediados del año pasado Sos una mediocre Así no vas a llegar A ningún lado Ese audio Le habría mandado Ursera A Indiana Esto trajo Obviamente Otro malestar más En la familia Indiana obviamente Se refugió En su padre En Cubero Y también En Mika Biciconte De hecho Cubero Decidió Por el momento O en ese momento No hablar con Ursera Pero sí hablar con su hija Y ver de qué manera Se iba a manejar Qué situación, ¿eh? A ver, sí Una familia ensamblada, ¿no? Estas cosas pasan Cuando se empiezan A conocer las partes Y puede haber malentendidos Tenemos que saber El contexto En el cual Le mandó el audio Decirle mediocre a alguien Y sobre todo una chica Digamos que No necesitamos mucho contexto Es un poquito fuerte Pero bueno Vamos a darle El beneficio de la duda Información de último momento A ver, ¿de qué se trata Diego Esteves? Bien, la causa Tiene secreto de sumario Estoy hablando De la causa Que involucra La hija de Nicole Neumann De un lado Cubero Del otro lado Nicole Padres de esta chica Y en las próximas horas Fabián Cubero Va a presentar Pruebas Que van a complicar La situación De Manuel Ursera Hasta acá Que había hablado Habló hace pocos días Le bajó el precio Absolutamente Todas las denuncias Las públicas Pero las que tramitan En la justicia Lo están complicando Hay secreto de sumario Por tratarse De una menor Pero a la tarde Siempre llega la información Así que por un lado eso Y por el otro Una situación Que déjame decirte Cari La de la carrera Del automovilismo Podría dejar fuera Del automovilismo A Manuel Ursera De por vida Si se prueba La responsabilidad De los integrantes De su equipo En este ataque Que lógicamente También conlleva Una denuncia penal Contra